15 años, Guatevisión Continuamos esta noche y en este momento vamos a hacer un contacto con Lourdes Pérez del Movimiento Justicia Allá, a quien por supuesto les agradecemos que esté con nosotros. Ellos siguen muy de cerca el proceso de selección de fiscal general, así es que muy buenas noches por compartir. Iniciamos de una vez, si le parece, qué balance puede hacer usted acerca del proceso de evaluación de los aspirantes bajo este procedimiento de la tabla de gradación. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Es muy importante establecer que la tabla de degradación desde el inicio ha tenido algunas carencias. En ese sentido se han planteado dos amparos, uno por el Movimiento Projusticia y el otro por Alianza por las Reformas, ya que la tabla de degradación no permite el poder resolver algunos aspectos o entender algunos matices de los expedientes de los postulantes. En ese sentido, es muy importante desde ya que esta tabla de degradación no permite tener un adecuado entendimiento de cada uno de los expedientes y tener la valoración que cada uno merece. ¿Qué podría pasar con esos amparos interpuestos en relación a esta situación con esta tabla que dice usted ha fallado en el proceso? La situación de los amparos actualmente se encuentra en apelación ante la Corte de Constitucionalidad. En caso pudieran otorgarse, como se ha dado en anteriores ocasiones, pudieran incluso retrotraer el proceso hasta el inicio. Otra pregunta sobre la movilización programada para el próximo jueves. Nosotros acabamos de dar esta noticia en torno al proceso. ¿Qué ha llamado hace usted a la ciudadanía? Muchas gracias. Es bien importante que como ciudadanía responsable nos involucremos en este tipo de procesos asistiendo a la sala de vistas y en especial a cada una de las movilizaciones que se tienen programadas. Para este jueves se tiene estipulada una movilización a las ocho de la mañana en la Plaza de la Constitución. Posteriormente llegará ante la Corte Suprema de Justicia, acá a la sala de vistas, finalizando ante el Congreso de la República con dos fines específicos. El primero es la búsqueda de un fiscal o de una fiscal intachable que esté acorde a la necesidad de la sociedad guatemalteca. Y la segunda es poder intervenir y exigir un alto a esta agenda regresiva que tiene el Congreso de la República. Entonces esperamos que todos y todas puedan asistir para poder acompañarnos en esta movilización ciudadana. ¿Cree usted que no sería alguna manera de presionar o intervenir de una manera no de la correcta? ¿Cómo van a manejar esto para que sea todo realmente con un espíritu ciudadano? Esta movilización está convocada por la Asamblea Ciudadana contra la Corrupción, también por la AEU, movimientos colectivos urbanos como Justicia Allá, asociaciones de mujeres y autoridades indígenas y mayas que nos acompañarán. Todas estas asociaciones han estado muy presentes en el proceso y es importante que desde ya, identificadas estas carencias, podamos exigir ante la Comisión de Postulación, la elección de un fiscal que esté acorde a procesos específicos de transparencia ante la clase política corrupta y otros procesos importantes como la agenda que tienen los pueblos indígenas, protección de ciertos sectores que en realidad necesitan un fiscal intachable como mujeres y niños. Bueno, muchísimas gracias a Lourdes Pérez del Movimiento Justicia Allá por darnos su opinión sobre este tema en la búsqueda, pues eso, de un fiscal para todos los guatemaltecos. Tenemos más. Adelante. Estamos a pocos días de la consulta popular en la que los guatemaltecos vamos a decidir si el tema Guatemala-Belice será resuelto en una corte internacional. El presidente busca motivar a los ciudadanos a participar. Jimmy Morales, presidente de la República, aprovecha todas las oportunidades para reforzar el mensaje de la necesidad de la participación ciudadana en la consulta popular de este domingo 15 de abril. El vocero presidencial indicó que el presidente ha recorrido gran parte del territorio nacional y continuará visitando otros lugares para dar a conocer la importancia de asistir a votar y que decretó a sueto a los empleados del sector público el lunes 16 para facilitar la movilización de quienes vivan lejos de donde les toca votar. En el sector privado, cada empleador determinará si lo otorga o no. La detención de dos pescadores guatemaltecos ayer en Punta Gorda por autoridades beliceñas es una muestra más de la necesidad de resolver la situación de Guatemala y Belice. Por una Guatemala en Paz, Ligia Herrera, en Cámara Daniel Ramírez. Y la Junta Electoral Departamental de Xuchitepeque realizó la entrega de papeletas a los 21 municipios del departamento. Cada Junta Electoral Municipal realizó el traslado de las cajas que contienen las papeletas que serán utilizadas el próximo domingo 15 de abril en la consulta popular. Adolfo René Ruiz Salmengor dijo que se ha coordinado la logística en los centros de votación y refirió que ya se han reunido con diferentes autoridades para ver el tema de seguridad con la Policía Nacional Civil y en el tema de tránsito con la PMT para que accionen ante cualquier situación que se registre cerca de los centros. También indicó que ya se supervisaron los centros de votación que están en buenas condiciones. Solo la ya está listo para la consulta popular de este domingo. Se espera la participación de todos los habitantes del departamento. El Tribunal Supremo Electoral registra 215 mil 117 personas aptos para votar este 15 de abril. La ciudadanía de Sololá tendrá el compromiso para emitir su opinión o voto para el diferendo territorial insular y marítimo que el Tribunal Supremo Electoral convocó. Ya los CEMS ya están listos, ya los digitalizadores ya van a ser capacitados en estos días para que estén ya listos para irse a las diferentes comunidades del departamento de Sololá. Preparados prácticamente, nosotros recibimos los centros el viernes, las autoridades educativas han sido muy colaboradoras en ese sentido. Los Sololátecos participarán para apoyar a los hermanos que se encuentran en el límite de estos dos países para evitar más problemas. Indicaron que ya no quieren más muertes porque es lo que se ha visto últimamente. Sololá ya recibió las papeletas y otros documentos para este proceso. Ojalá que sí sea de buen resultado porque sí es de conveniencia para los dos países, ¿verdad? Tanto para Belice como para Guatemala. Yo pienso que sí, se ha dado la información y yo estoy sabido que es importante que vayamos a votar, ¿verdad? Pues para mí me conviene, ¿verdad? Por mi Guatemala. En relación a la consulta popular se cree que hubo menos promoción, pero se espera que la población participe en este proceso para definir el caso de Belice. Por una Guatemala en paz, Ángel Julajuc, Noticiero Guatevisión. Luego de lo realizado por la Asamblea del Fútbol y el Comité Ejecutivo de la Federación, el viernes pasado, la Comisión de Deportes del Congreso citó al presidente de la misma, Jorge Mario Vélez, para que rindiera una explicación del por qué no se avalaron los estatutos de forma íntegra, como se lo ordenaba el decreto 9-2018 aprobado recientemente. Con los cambios hechos en los artículos 1, 27 y 32 de los estatutos modelos de FIFA, Jorge Mario Vélez y la Asamblea del Fútbol no cumplieron con el decreto 9-2018 que les ordenaba ratificar de forma íntegra los mismos los cuales ya habían sido avalados el 25 de julio del año pasado. Mientras el diputado y abogado Oliverio García arremitió en contra del mandamás de la FEDEFUT, fue muy directo sobre la apreciación que tiene del cargo y la entidad que él representa. A mí ustedes y la federación, perdónenme, ni me interesa. Pero el deporte del fútbol es el deporte más importante en Guatemala, porque quizás es el deporte más barato y al que toda la población tiene acceso. Además, le resumió la acción que hicieron el viernes. Que le reitero, señor presidente, y que sus asesores, como le digo, si no se lo han dicho, mire si los cambia. Porque todo lo que ustedes hicieron al día de hoy es absolutamente nulo. Y usted me lo está ratificando cuando me habla de esa nueva convocatoria. Y por si fuera poco, le hizo dos observaciones muy puntuales. Ustedes no son intérpretes de la ley. Su obligación es cumplir exactamente como el Congreso les ha ordenado. Nosotros somos un organismo del Estado, somos los únicos facultados para emitir ley y ustedes lo que tienen es la harta obligación de cumplir con lo que dice la ley. Creo que usted ha sido asesorado equivocadamente. Entonces, como usted lo ha dicho, enmiende su procedimiento y proceda a cumplir estrictamente con lo que dice la ley. Ese es mi consagro. Si no, usted va a tener consecuencias exteriores. Tanto Jorge Mario Vélez, en su calidad de presidente de la FEDEFUD, cargo que no reconoce la FIFA, y el ingeniero Fernando Cáceres, presidente de la CDAG, se comprometieron a tener los estatutos ratificados y aprobados a más tardar el miércoles de la próxima semana. Por una Guatemala en Paz, Noticiero Guatevisión, Luis López. Vamos a la pausa y regresamos. ¿Sabe usted qué es la marca país que trata de crear Guatemala? Nosotros lo vamos a informar cuando volvamos.